¿Cómo fue la reunión con Sartori y cuáles son los planes que le presentó para la creación de esos 100.000 puestos de trabajo o de reformar el mercado laboral? Lo primero que hay que decir es que 100.000 puestos de trabajo dice que se pueden construir en un periodo de 5 años de gobierno. Y esa afirmación podría decirse que sí se puede. Es decir, en el primer gobierno del presidente Vázquez se construyeron más de 100.000 puestos de trabajo, entre trabajos formales e informales. El tema es saber, hasta ahora no las ha presentado, pero las va a presentar, dice, en la próxima semana, cuáles son las propuestas para la construcción de estos puestos de empleo. Lo cierto es que para el PICNT el tema más importante que tiene hoy la agenda es el trabajo. Y si hay herramientas, de hecho hoy le hemos planteado a Sartori, como se lo hemos planteado a los demás candidatos, para construir puestos de trabajo, nosotros estamos dispuestos a participar en cualquier ámbito. De hecho, como ustedes recordarán, le planteamos tanto a la Cámara de Industria como a la Cámara de Comercio construir un Consejo Superior de Trabajo que analizara la inversión pública, la inversión privada, la construcción de puestos de trabajo, la formación profesional para los nuevos empleos que se van a construir vinculados a las nuevas tecnologías. Es decir, esto es parte del ADN sindical. Los sindicatos tienen poder en la medida que haya trabajo y trabajo de calidad. O sea, en principio, naturalmente que no es fácil construir 100.000 puestos de trabajo, pero ya se ha podido hacer en base a políticas públicas. Es decir, a políticas estatales que fomentaron, en cierta medida, tener una mejor condición para que las empresas se instalen en Uruguay, tanto nacionales como extranjeras. Y este proceso hay que tratar de hacerlo en el medio de una revolución que tiene una velocidad que nunca ha tenido en la historia de la humanidad. Y claramente, bueno, no tenemos por qué ponernos de acuerdo o no. El objetivo es un objetivo compartible. Nosotros hemos perdido en tres años unos 50.000 puestos de trabajo en ese entorno. Y se han construido algunos miles de puestos de trabajo, pero la ecuación da 50.000 puestos de trabajo menos. Bueno, es necesario pelear por la construcción de trabajo. Hay sectores de la sociedad uruguaya que están en condiciones de construir trabajo. Por ejemplo, en la industria del software. De hecho, el acuerdo entre el INEFOP y la Cámara de la Industria del Software, y en el INEFOP participa el PCNT para formar trabajadores profundamente, con dos años de formación, para que puedan ingresar a una industria que tiene pleno empleo. Entonces, claro está, si este es el tema número uno para los uruguayos, nosotros no vamos a subestimar a nadie que lo plantee. En todo caso, estamos dispuestos a discutir con rigurosidad cuando él haga las propuestas concretas de cómo se construirían estos 100.000 puestos de trabajo. Porque no hay que olvidar que estamos en una campaña electoral que hasta ahora, en el tema del trabajo, es una campaña de bolazos. Yo parto de la base de que no están estudiando los temas laborales y que deberían consultar a sus expertos en el tema para no seguir patinando, para no decir que se puede duplicar el salario mínimo nacional, por ejemplo, y proteger las empresas del interior cuando duplicar el salario mínimo nacional sale 30.000 pesos y un trabajador de farmacia gana 16.000. Entonces, la industria del bolazo hay que tratar de limitarla en un tema que es importante para los trabajadores uruguayos. Es decir, estamos hablando tal vez del tema más importante de la agenda profunda del Uruguay, que tiene que ver con la educación formal, con la formación profesional, con el cambio en el mundo del trabajo, con lo que implica eso para los desafíos que esto implica para los sindicatos, la movilidad que va a haber dentro de los trabajadores, es decir, lo que antes se pensaba un trabajador para 35 años, probablemente hoy en 35 años ese trabajador haya pasado por 10 o más empleos. Entonces, cuidado cuando en el medio de una campaña electoral atravesamos temas que poco tienen que ver con la realidad. Pero por ejemplo, en el Uruguay, increíblemente esto después se transmite al mundo. Se dice, el problema de los uruguayos son las ocupaciones y los puestos de trabajo. No, 155.000 empresas ahí en Uruguay. Hubo 30 ocupaciones el año pasado de acuerdo al informe de la Universidad Católica del Uruguay. 15 de las cuales fueron centros educativos. ¿Puede ser un problema para el Uruguay y para la inversión extranjera del Uruguay las ocupaciones? No, no puede ser. Es un problema ideológico, yo te diría profundamente ideológico. Esta parte no sé por qué nadie la cuestiona, porque esto es lo que coloca al Uruguay en dificultades, no en la UIT, en la inversión extranjera en el Uruguay. De hecho, en varios de los países que hemos estado nos han planteado este como un problema principal, porque les hace ruido. Ahora, cuando les decís, mira, acá te muestro cuáles son las ocupaciones, la verdad que no hay. Entonces, claro, si discutimos sobre lo que no tiene valor y lo que tiene valor lo colocamos en segundo plano, estamos ante un problema. ¿Eso está creando esta acción? Sí, yo, claramente. Ustedes pueden hablar tranquilamente con quienes tienen la tarea de negocio fuera del país, y ese es un tema que está pesando, cuando en realidad tiene inexistencia en el Uruguay. Bueno, casi inexistencia. Yo después les puedo mandar la tabla de todas las ocupaciones del año 2018. Año de la mayor ronda de consejos salarios y de la última rendición de cuentas de un gobierno. Esta es la posverdad. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuáles son las últimas dos ocupaciones, como lo he hecho en las últimas 20 entrevistas, las últimas dos no las recuerdan, a no ser que se hayan preparado para esta pregunta. Entonces, si no recuerdan a las últimas dos, ustedes que trabajan en este tema permanentemente, es que este no podría estar ni entre los primeros mil temas de preocupación de los uruguayos. No hay propuestas en esta campaña que se... Pero fue con el gato y flecho. No hay propuestas en materia laboral. No ha habido propuestas. Latino, ¿no? Pero fue con el gato y flecho. Sí, cerradas. Pero empresas cerradas. ¿Pero qué ocupás con una empresa cerrada? Lo que estás tratando es que no te roben las máquinas. Que puedas cobrar un día los derechos laborales. Y claro, y tratar de construir un nuevo puesto de trabajo. Mirá que cuando nos hemos distraído se ha llevado... Bueno, ahí se intentaron llevar las máquinas, ¿no? En una de esas empresas. Entonces, ahí no se trata de una ocupación de un puesto de trabajo donde los trabajadores quieran entrar y otros no quieran entrar. No, ahí es que se terminó el trabajo. Igual que uno de los molinos que estuvo ocupado. Un día decidieron cerrarlo. Entonces, en cierta medida discutimos temas sin valor. Cuando el tema de valor es la revolución tecnológica y los puestos del trabajo del futuro. ¿No hay propuestas en esta campaña en materia laboral? No, yo pienso que van a aparecer. Y el movimiento sindical tiene que estar atenta. Lo plantee quien lo plantee. Sin subestimar el planteo de nadie. Yo parto de la base de que si las cosas son con rigurosidad, no hay problema en tener diferencias. El problema es tener rigurosidad. Entonces, claro que hay planteos que uno los lee y dice, esto no es del Uruguay. Si alguien dice, voy a prohibir las ocupaciones por ley. ¿Y cómo si la OIT dice que se pueden ocupar, salvo que las ocupaciones sean violentas? ¿Cómo alguien va a hacer una ley sobre una recomendación contraria a la OIT? Bueno, poder decir se puede decir. Incluso capaz que se puede hacer, pero violentando el tripartismo a nivel mundial. Hacerse puede hacer cualquier disparate, se puede hacer. Se puede reconocer que hubo tortura y desapariciones en un ejército y que nadie crea que se violó el honor. Poder hacerse puede hacer. El problema es que esto debe ser condenable, digamos. Yo he dicho que está en esta primera etapa de la sección interna, donde hay una cantidad de precandidatos, que viene esa industria del gobierno. Y bueno, yo pienso que sí, que la necesidad de competir, pero nosotros ahí no deberíamos interferir. Nosotros en los temas laborales, lo que tendríamos que decir es, este es un error. Como hemos dicho, cuando plantean la inamovilidad de los funcionarios públicos, tienen un error. Inamovilidad no hay. Y en todo caso, la inamovilidad estaba pensada para un pequeño sector de trabajadores públicos vinculados a la administración central. La menor cantidad de ellos. O cuando se plantean reducir 20% las vacantes del sector público, y hoy se están reduciendo 33. Hoy cada tres vacantes que se generan, dos se cubren y una no. Y nosotros estamos en contra, porque eso va a ir en detrimento del funcionamiento de las empresas públicas, que son motor del desarrollo nacional. O, por ejemplo, cuando el Estado uruguayo asume determinadas compras en el exterior por licitación contra las empresas nacionales, y gana unos 20 N, y 200 trabajadores van al seguro de paro, lo que le cuesta una fortuna. ¿Y esto dónde lo vamos a discutir? Porque la ecuación a mí me da menos. Capaz que el director de la empresa pública ese dato lo puede mostrar como un gran logro, pero para el Uruguay hay una gran pérdida. En puesto de trabajo, en inversión, en conocimiento. Entonces, tenemos que pensar el país más globalmente. Nosotros no podemos participar de la campaña partidaria, pero sí de la campaña política. Es decir, nosotros transpiramos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y transpirar política supone preocuparse por los temas que a los trabajadores les preocupan. Y uno que les preocupa seguramente, sin lugar a dudas, número uno, es mantener su puesto de trabajo y mantener un salario que les permita vivir del mismo. No, todavía tenemos cerca de 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. Me pregunto, ¿es posible vivir en Uruguay con esa cifra? Y cuando decimos el Uruguay es caro. ¿Y es caro por qué? Porque no nos hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Es por los salarios caros? ¿Alguien podría decirse exactamente el Uruguay es caro por los salarios que paga? Yo creo que no. Entonces, hay que buscar otros aspectos de por qué el Uruguay es caro. Y hay que analizarlo y estudiarlo. Ese ámbito, para mí, hubiera sido un ámbito ideal. El Consejo Superior de Trabajo, donde podía haber estado el gobierno, las cámaras empresariales y el PICNT. Y seguimos manteniendo la propuesta arriba de la mesa. Y más temprano que tarde, yo creo que esta lógica tripartita va a tener que tomar luz, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, estos temas se van a ir profundizando y las disputas se van a ir profundizando. Y cada vez más, la construcción de puestos de trabajo va a estar vinculada a mayores niveles de conocimiento. Hoy todos sabemos que el concepto de años de bachillerato e idioma no basta para acceder a un puesto de trabajo como en otras épocas de la sociedad uruguaya bastaba. Y que la educación terciaria, no digo solo universitaria, terciaria, que incluye la UTU, la UTEC, carreras tecnológicas, la UTEC está jugando un papel en el interior formidable. Ahora bien, apoyar esos procesos, digamos, de formación supone que tanto el empresariado como los trabajadores hagamos un esfuerzo que permita construir, junto con la educación formal y los valores integrales que da la educación formal, un nuevo pacto por la formación profesional de los uruguayos. Y esto supone discutir en serio políticas de Estado, ¿no? Y, bueno, supongo que después de la campaña o finalizada la campaña habrá espacios donde se puedan discutir estos temas con mayor nivel de sensaté, ¿no? Le cambio de tema. Se anunció en las últimas horas de que la empresa Petrobras podría salir de Uruguay en virtud de las negociaciones que está llevando adelante con el Poder Ejuntivo por Conecta y por Montevideo Gas. ¿Qué valoración hace el PICENTE que el gobierno está inserto en un conflicto importante a través del sindicato? Un conflicto importante y largo y complejo y con una actitud bastante intransigente de la empresa. De todas maneras, lo que tenemos que hacer en estos temas, como digo yo, es más trabajar en él que decir. Nosotros vamos a tener en la próxima hora una reunión con el sindicato del gas a los efectos de profundizar sobre cuál es el conocimiento que se tiene sobre el tema, pero no le ha aportado nada a la empresa Petrobras al Uruguay. Más que problemas. ¿Sería una buena noticia que Petrobras para mí sí? No sé si para el resto del PICNT. Hoy estoy, por esta pregunta estoy opinando por mí. Para mí sería una buena noticia que esta administración cambiara. Digamos, ha perdido clientes, ha perdido trabajadores, no ha tenido una política activa. No quiero decir lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil porque me parece que sus expresiones hablan más de él que las que yo pudiera decir. Su política exterior es desafiante para el Uruguay del futuro, incluso para el Uruguay del trabajo. Imaginemos que buena parte del trabajo uruguayo de calidad, de valor agregado va a Brasil y a Argentina. Que la negociación que Bolsonaro ha hecho con Estados Unidos para que el trigo entre directamente sin aranceles a Brasil va a perjudicar fuertemente a Brasil pero también va a tener impacto en Uruguay. Entonces, toda su política exterior que está en los primeros meses de un gobierno no son alentadoras para el Uruguay y dentro de la política exterior está esta empresa que claramente es estatal, digamos, con lo cual, digamos, mi posición tiene un fundamento basado en la realidad de una acción que no ha tenido ninguna consecuencia positiva para el Uruguay. Más allá de eso, ¿quién se podría hacer cargo del servicio? Bueno, habrá que verlo, pero me imagino que hay empresas públicas en el Uruguay que tienen condiciones para ser. En cambio, se saca el primero de mayo, un primero de mayo marcado por la campaña política, año electoral, ¿cuál es la postura del PIN-CNT o cuáles van a ser los principales lineamientos si están definidos? Sí, estamos trabajando intensamente en eso. En primer lugar, hemos resuelto invitar a hacer uso de la palabra en el acto a familiares detenidos, desaparecidos, madres y familiares y a la intersocial feminista. Entendemos que hay una política de alianza entre el feminismo uruguayo y las transformaciones que ha provocado en la sociedad, entre ellas las feministas del movimiento sindical y que claramente es una voz que hay que revalorizar todo el tiempo. Y en los temas de fondo no hay duda que uno es el trabajo, no hay ninguna duda que este va a ser tema número uno, tiene que ver también con la inversión y tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable. Dentro del trabajo está el desarrollo, cómo cree el movimiento sindical que se pueden desarrollar, desarrollar el Uruguay, pasar de una sociedad de crecimiento a una sociedad de desarrollo. Sin duda va a estar la educación y las aspiraciones que el movimiento sindical tiene en materia de educación y sin duda va a haber un conjunto de propuestas vinculados a temas que son de sensibilidad para el movimiento obrero. naturalmente algunos temas se han agregado en la agenda sin que nosotros quisiéramos, por ejemplo, el de la seguridad. Ahí va a estar nuestra posición clara en contra del plebiscito que plantea La Rañada, pero con argumentos, no descalificando a quién propone, sino planteando por qué esa idea podría ser negativa para el Uruguay o desde nuestro punto de vista sería negativa para el Uruguay. Entonces, en 40 minutos vamos a tratar de colocar todos estos temas en un acto que esperemos tenga miles de trabajadores como han tenido los últimos.